qué tal buenos días amigos pues bienvenido ya a otro vídeo más ya que empezando acá en la casa de mi abuela y el abuelito que me voy a decir que me venda algo me tiene que despachar buenos días buenos días quiero no pero no como no como esa canción quieras sonó y como había abierto la tienda y como que tienen pena o vergüenza oye como critica a la gente a mí no me gusta porque recuérdese que hay personas que también preguntan por usted como siguió su mar y como siguió su hermana sí pero hay gente que no lo conoce y hay gente que porque le preguntan a uno pues ella dicen que uno está pidiendo ya no sé qué que no sé cuánto de mí eso sí no me gusta que me anden critica no le gusta no pero qué tal cómo se usan así ya no le duele la canilla no porque estoy tomando ese tratamiento porque el otro día bueno yo decidí ahorita hacer esto porque el otro día como misa misa dijo que estaba bien preocupado por su salud incluso le entregamos una ayuda de azul turquesa y él dijo me va a caer muy bien me cayó del cielo dijo él porque 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 mi esposa está bien mal entonces ahí quiero llegar las personas preguntan al fin como siguió la esposa de don isael no crea que yo quiero regresar porque soy molesto todo tiene un propósito de ti y esa vez también que me preguntó ahí cuando estaba don samuel también diciendo que yo estaba pidiendo ayuda que estaba pidiendo para un montón y a mí no me gusta un saludo ajá que a mí me dio 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 ajá pues pues es bueno vente porque como mire pues la biblia dice que pedí y se os dará va usted entonces sí entonces cuando uno necesita algo la biblia también habla va clama a mí yo te responderé va ajá pues entonces como dice alguien va usted tiene necesidad de algo pero si no lo dice como mano paulito va a saber usted tiene necesidades tal vez tiene hambre o algo pero usted puede ver ahí a alguien pero si no le dicen nada aunque tenga no le da porque no sabe si usted lo necesita en cambio si usted dice viera que hambre tengo y tal vez uno tiene va a saber tal ejemplo de los niños va que cuando un niño llora es porque tiene hambre va que hace la mamá cuando llora un niño ya sabe va que tiene hambre le da su pachita sí no es malo malo es robar y que usted ande con otro hombre parte de su marido eso sí es malo porque hay Dios guay va a enterarse el marido el problema huele a la cabeza no huele a la cabeza es feo pa puña Flori mira que la atrapamos aquí así iba huyendo pa es que no me gusta el libro de Pablo que hay mucha gente que lo critica ¿qué le ha dicho por Flor? ah que esa vez que me enjocaron fue que me estaba pidiendo ayuda que un montón estaban ahí criptizando ahí yo solo les dije como me preguntaron yo dije como me sentía nada más y con la ayuda de Dios me voy a curar dije yo nada más ajá por eso ya me da miedo ya está cayendo el pelo verdad sí ya se me está saliendo ya no porque hay más peor aquí está bien pobre de pelo también ve más peor está tiene que usar el shampoo que estoy usando yo jabón de coche jajaja pero es el buenísimo pero la gente dice que eso es buenísimo no ustedes como el shampoo que estás usando el jabón de coche eso es así que dicen no son bromas no yo también tengo un poco escaso el pelo a mí aquí como se me estaba cayendo se me estaba cayendo pero a Flori si se le ve bastante ajá y le hace falta hasta me está saliendo ya chiquitillos ya no que eso va más peor ajá pero eso por qué ha de ser por algún pues yo era que no sé ajá pero en esos días que mi hermano se fue yo me sueñé puse muy triste dejé la comida y ajá y todo ajá y en la caída del pelo yo sentí que el mamá puse triste o no? muy triste pero no le hace falta porque eso no es el mamá si vio que yo le lavaba su ropa iba y él le lavaba su ropa a él ajá y todo eso me hizo falta y dejé hasta la comida y me aumento la caída del pelo pero gracias a Dios él llegó sin novedad si y hasta trabajando pues es una buena noticia si eso es lo que me conforma le digo yo fue como dijo ya Sara fue dos semanas de angustia si ajá yo fui uno de los últimos días que ya no se supo nada ni llamaba nada yo más peor me ponía y me regañaba me decía no te pongas así pero quiera o no siente un pero ella se siente mejor que el día llegó sin novedad ya ya estoy volviendo a la normalidad ya porque yo le mando mensajes me contestan así pero si amamos pero si eso fue lo que me molesto bastante también es bueno pues ella es la esposa de don Misael el albañil para los que no la conocen si como hay personas que como Misael lo ven casi seguido casi día a día mi Misael últimamente bueno se ha vuelto para ¿cómo están amigos? ahí bien amables así miro yo ah ya ve entonces y ahí ya tiene a su madrina que bueno gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios no es bueno porque ponganle que de lo que él recibe pues lo comparte con usted sus niños y pues la verdad nos alegra mucho que ya esté mejorando y pues ahí estamos entonces entonces que vamos a comprar porque la entretuvimos con eso pero que pero que golosina nuestra creo que no hay si piden algo así ¿verdad? no ha venido el camión todavía hoy lleno pero no este lástima que no puedo tomar jumbo pregunte a un beso tal vez ¿puede eso? no le pasa no pero parece que no está tomando todavía bueno yo no a mi no me hace falta la zona ajá y toma agua pura y toma agua pura yo y todos y toma agua pura verán que de verdad que es muy importante la dieta ustedes como te acuerdas que hicieron allá tamales de elote en cocales ajá yo yo como yo tengo prohibido los lácteos y ahí llevo esto llevo leche llevo queso crema entonces pura leche más que todo pues pero de verlos los va convertir un hombre me dice Mario oye que las mujeres lo convencen a uno tiene una casaca que 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 mira que probarlos hasta se lo enfríen es que es que me da lástima porque va aquí todos comiendo y él no entonces le digo Dios primero no te va a hacer mal hombre le digo y pero yo mira pues mira metido y lo que digo yo que es la misma sugestión que sabe que le va a hacer mal le hizo mal tú ay mira mira que cuando venía se me embotó la panza ay madre ya vistele y porque tocan al almuerzo ya era tarde verdad y y uno comimos tortillas con queso se las comió con sal y ya no me pasó más que solo dos y y cuando venía sentí inflada la parda y esa fruta que no debía comer ya era prohibida ya y que así le pasó a Adán digo yo y que Dios le dijo Adán que hiciste señor es que la mujer te me dio y cabal mira si el doctor ahorita mira Pablo que hiciste no te dije que los lácteos no doctor pero ella me dio la mujer te dijo me dio que verdad como una reflexión de llamar y tener cuidado así que Adán por qué lo hiciste y aquí se reflejó la historia palabra si él no así que es culpable yo soy la culpable si porque ella nes nes es el fruto prohibido de aquí para adelante tendrás que trabajar para comer el pan de cada día ni arrepentido pero ya me lo había comido y dos y dos y de tu frente lo peor es que me comí uno y mira cómo es estaba rico le dije yo gracias mi amor comete el otro me decía jajajaja damelo poder no mi amor ya no le iba así con uno decía estaba rico ay Dios comete otro el tío comió varios sí Bueno, empecé a comer el otro. Me arrepentí, pero ya demasiado tarde. Las pastillas son muy buenas. Cené, me las tomé y me tranquilizó otra vez. Entonces, ¿qué diferencia? ¿Tú qué hiciste, Jari? A todos los paquetes. Yo los cocí. Los cocí, pero ya me di cuenta que estaban algunos duros. Ya estaban cocidos. Sí, esos ya querían asados. Ajá, cocidos los hice yo. Hubiera hecho tamalitos. Me arrepentí, pero estaban cocidos. Pero todos ellos están buenos. ¿Es verdad? ¿No te gusta hacer tamales? Bien, me gusta. De todo lo que dijiste, es bien caliente. Pero no me vas a invitar, si no me friego. Le voy a mandar. No, en serio. Si quieres, mande a... Es que Misa es muy... Muy tímido. Llegó ahí. Como que me quería hacer el tiro. De que si yo le daba elotes, pero como que no se animaba. Ahí como yo. Algo psicólogo. Le vi la vista. Dije yo. ¿Quiere elote? Dije yo mi mente, vamos. Misa le dije yo. Quiero llevarnos elote. De una vez solita, antes que se pasen. Gracias Pablo. Me estaba en un hilito, mera. Ese día que él trajo, yo hice atol de elote. Así me dijo. Y le dije. Dígale que estos ya están buenos para hacer atol de elote. Le dije. Ah vaya, me dijo. Pero como los hombres están olvidados. No me dijo nada. Yo solo los pati ahí. Me los puse a coser. ¿Qué se estaban ahí? ¿Para atol está bueno todavía? O ya no. Bien. Para atol y tamalito. Todavía hoy. Solo hoy. Ya para mañana y ya es maíz. Si pues. Si pues. Ya no le estoy echando agua, ya se va a secar rápido. Ya tenemos que ir a deudar, Mirta. Ah. A ver si terminamos. Entonces ahí. Dígale a mi, si quiere pues. Que más tarde pase trayendo. Cuando venga del trabajo. Mándale un mensajito. Bueno. Entonces ahora venimos a ver a Flor y cómo está. Ya ni le compraste. No. Es que no podemos. No porque no. Es que tú sé esa estrategia. Si no. No la hubiera logrado. Me venía ahí. Y lástima que no puedo comer ni tomar nada. Si no. Compramos. Si no. Yo les voy aquí. No deja caso a los comentarios. De todas maneras. La quito. Aunque. Aunque diga lo que diga. De todas maneras. Usted. Siga adelante. No se preocupe de ahí. Bueno. Voy a ir a visitar a mi suegra. Porque anda corriendo la primer gallina. Ya la va a matar. Ya. No. 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 No.